Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Toilet Ogre Defense Y hoy vamos a estar probando el Titan Godly Cideman Ojalá les guste mucho, a ver si vale la pena tenerlo o no Vamos a probarlo y a ver que tal chicos y chicas Y sin nada más que decir, suscríbanse, denle like y compartan Nos vemos y a darle Muy bien chicos, ya estamos aquí en... Para Vis, para probar la tropa y le vamos a poner en Easy Votamos por Easy 20 Waves 20 oleadas, a ver como nos va Vamos a poner por primero estos Listo Ahora pongamos este Por ahora nos va a servir mucho eso Y vamos a probar el Godly TV A ver que tal chicos Ya digo que si vale la pena La verdad Yo digo que si porque si esta chido La verdad si esta chido A mi me gusta Y esta bien grande O sea, bueno ya esta al máximo Hace un buen de daño Y hace... Esta espectacular Wow Ok Ahorita pues ahorita vamos empezando El Godly cuesta 3000 O sea esta bien caro Pero si podemos, si podemos Tenerlo Nada más pues vamos a... Esta tropa que bueno que la equipe Cuesta 100 Esta barata Para que detenga a estos bros Que están aquí Este... Mientras Pues... Vamos a... Tener dinero Ah El auto skip Si es cierto El auto skip Excelente Ok Aquí ya Chicos Chicas Vamos El auto skip Si podrá el solo El bro O no podrá solo Es que esta bien Grande Ah De hecho lo voy a poner Aquí Ah no Ya tenga el de este Ah voy a poner otro Para que ayude el bro Ok ya me quedé casi pobre Y otro bro Listo Ahora si Vamos A Por el Godly TV Va a estar chido Esta chido Vamos a mejorar este Para tener más dinero Listo Ahora si Este... Vamos a... A ahorrar Para tenerlo Ahorita pues vamos bien Aquí esto Esto está bien Ahorita No se preocupen Este no Creo que perdamos así Ok Faltan todavía Bastantes Cosas De dinero Pero Se puede conseguir No se preocupen Chicos Chicas Si se puede conseguir Se consigue Se consigue Bros Nada más Hay que Tener paciencia Excelente Listo Miren Aquí vamos a poner El... El Godly Aquí lo vamos a poner En esta parte Nada más Espérenme Hay que tener Paciencia Ya casi Ya casi Listo El Godly Cineman Está Ahora si Está super poderoso O sea No manches Voy a poner este Mejorar este Mejoremos este ¿Dónde está? Este Excelente Ya lo mejoré Ok Ahorita Yo creo que voy a mejorar este Otra vez Listo Pues vamos bien Este 3000 Este cuesta Ok Listo Chicos Mejorado 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 Vamos Vamos Voy a mejorar este Me faltan Bien poquito Listo 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 Está Guau Eh El Upgrader Excelente 2000 Para el Nivel 3 3 Y ok Si se puede Vamos Además es un Super poderoso Muy poderoso La verdad Este Este Está Chido Miren Aquí hay una tele Ya tiene una tele El Godly Está Super Chido Ya tiene La Un rayo También Dispara rayos Lasers Está Chido Uy El bro este Hace todo el trabajo El Godly El siguiente Cuanto cuesta 6000 Bien caro Ah No importa Vamos a Intentar Este Mejorarlo Al máximo Machi 5000 Ese Está Bien Poderoso También Lo sabía Pero si También Está Bien Poderoso No me dan Tanto Por esto Pero bueno Este Vamos Bien Voy a mejorar Este Me falta Ya bien Poquito Y Aumenta Su rango De este Aumenta Excelente Hola Al bro Este Listo Miren Este Es el Nivel 4 Ya lo Poderoso Que está Haciendo 5400 De daño Más 2600 En el Próximo Nivel No manches Y el Solo lo Está Haciendo Solo Miren Lo Poderoso Que es Super Poderoso Excelente O sea Ni pasan De aquí Literal No pasan De aquí Ni una Tropa Ni un Esquidito No pasan No pasan No pasan Pero si puedo Este Mejorarlo Al nivel 5 Para que Ustedes vean Que tan OPE es Tan poderoso Vamos Si se Puede Así Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Listo Miren Miren Chicos 10.000 El nivel 6 Y Un buen De daño Miren Aquí está Mejorado Su rayo Láser De aquí Miren No Manches Y Mejorado Es una Bestia Literal Una Bestia Está Bien Wow Mira Voy a Poner Otro Pues Ya Aquí No lo Voy a Mejorar Aquí Lo Voy a Poner Para Que Ayude Perfecto Uh Está haciendo Todo el Bro Es que Tiene un Rango Aumenta También Su Rango Está Wow Excelente 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 Va Bien Esto Chicos Vamos Creo Que ya Viene El Boss El Boss Ya se Va a Morir Bien Rápido Creo Que es Ese No 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 Es Ese Ahora Si El Boss Toileta Ahora Si Viene Lo Bueno Chicos Si Se Muere O No Se Muere Este Titán No Manches Ganamos Chicos Así En 7 Minutos Vale La Pena Si Vale Lo Chicos Hasta Aquí El Video De Hoy Ojalá Fuera De Su Grado Den Like Suscribanse Y Compartan Y Pues Si Quieres Tener Tener Godly Es Con Gemas O Tradeando Cosas Buenas Y Está Muy Chido Literal Si Lo Mejoras Al Máximo Está Super Chido La Verdad Lo Mejoras Y Hace Demasiado Daño Más De 10 Mil Bueno Como 14 Mil Aproximadamente Creo Bueno Chicos Chicas Hasta Aquí El Video De Hoy Ojalá Fuera Nos vemos En la Próxima Un saludo A todo El Mundo Gracias Por Ver Hasta Aquí Y Un Saludo